muy buenas gente que tal como estamos mirad hace poquito como veis desde que estoy grabando este vídeo hace 15 horas ha salido unas notas en las cuales se ha concretado cuáles van a ser los diferentes cambios legendarios y bueno por si acaso alguno de vosotros estáis un poquillo rezagados nos habéis enterado y tal en wpp hace unos días hicimos un artículo en el cual íbamos a bueno mostramos en la traducción de un grupo que puso blizzard acerca de cuál iban a ser las direcciones a las que se van a enfocar los cambios de legendarios en el 7.2 y como lo tengo por aquí en otra pestaña vamos a echarle un vistacillo simplemente a modo de resumen bueno básicamente lo que se quería es que todos los legendarios pues estuvieran más próximos en lo que es el efecto beneficioso que te provocaban en función de cuál sea el fin de tu especialización si eres dps si eres tanque o si eres daño o si eres perdón sanación básicamente lo que se va a buscar es bien por ejemplo añadir un efecto beneficioso a nuestra función a aquellos legendarios que carecen de él o que solamente aportan lo aportan ocasionalmente el ejemplo que se ponía era un legendario que se llama la promesa de lune de la diosa lune vamos de druida equilibrio que lo que hace es que tuvo un recrecimiento la sanación del druida aumentaba por el uso de cólera solar y golpe lunar que son hechizos básicos de la rotación del druida equilibrio ahora a la vez van a añadir un efecto de incremento de daño de esos hechizos por el uso de los mismos de tal forma que está más en consonancia con las funciones dps del druida equilibrio otra forma que se iba a intentar modificar los legendarios es de añadir una estadística secundaria otra estadística secundaria que aporte beneficio a la especialización o la la función correspondiente otra forma de modificarlos va a ser retocar aquellos legendarios que por cualquier razón ya sea por bien cambios en clase o modificaciones en la potencia de talentos y demás no se acomodan bien al estilo de juego de la especialización a la que pertenecen y bueno yo aquí puse como ejemplo la justicia absoluta de acá y no aunque no pusieron ningún tipo de ejemplo en este tipo de modificación y es un legendario de chamán mejora que lo que hace es aumentar el daño de latigazo de lava cuando tus cuando tus armas están mejoradas con lengua de fuego y estigma de escarcha que pasa que estima descarcha de por sí pues no aporta dps salvo que lleves un determinado talento y en el 7.1.5 ese talento no es el que se está llevando y entonces no obtendrías ningún beneficio de este legendario ya que tus armas al no llevar ese talento no iban a estar beneficiadas de estigma de escarcha por lo tanto legendario como que deja un poco de tener valor sin embargo ahora veremos que no se ha provocado un cambio en ese sentido para este legendario veremos rediseños de otros y otra forma de ajustar los legendarios y van a ser por ejemplo una reestructuración de las estadísticas secundarias que nos iban a dar de tal forma que se aproximen más el efecto que provoca ese legendario por llevarse equipado al de otros legendarios para esa especialización o clase en tal forma que bueno aquí tenemos cuatro posibilidades de actuación en los diferentes legendarios para que se adecúen mejor a la función que están desempeñando puede llevarse a cabo una modificación dos o las que fueran vale para cada uno de los legendarios pero van a ser por así llamarlas las líneas o las guías en las que se van a basar para hacer los cambios legendarios del 7.2 ahora vamos a volver a las notas en la cual ya hacen expresamente mención de cuáles van a ser todos estos cambios y las han estructurado en cambios generales después cambios generales en clases de placas de tela y de mallas vale y después ya para ir uno por uno para cada uno de estos legendarios para cada clase voy a intentar hacer este vídeo solo en uno así que quizás sea un poco largo pero voy a intentar también no espallarme demasiado en las explicaciones vale ir directamente al grano bueno cambios generales el primero que se va a provocar en el secreto de ese food y va a tener tres direcciones siempre nos va a otorgar un 10% de velocidad de movimiento incrementada y un 3% de celeridad con la activación se va a aumentar un 70% la velocidad de movimiento y un 25% la celeridad y a su vez se destaca que la velocidad de movimiento que nos va a aportar este legendario se va a poder estaquear con cualquier otro bufo de velocidad de movimiento para placas es decir para caballos de la muerte paladín y guerreros va a verse modificada la zancada de agramar de tal forma que se va a añadir un tercer stack que va a ser el golpe crítico y la velocidad de movimiento va a ser igual al mayor de tus estadísticas secundarias vale creo que ahora solamente te cuenta el crítico bueno va a ser para todas vale cualquiera que sea la mayor cambios en los telas la previsión de norganom se va a añadir un tercer stack que es el golpe crítico y cambio en mallas tanto para el cazador como para el chamán en lo que es la pieza de piernas raíces a la drasil que se va a añadir un tercer stack como golpe crítico que más bueno ya vamos a pasar a clases en concreto la primera de ellas es el caballo de la muerte y para todas las especializaciones se van a ver beneficiados el mantón de a cherus añadiendo un tercer stack maestría para sangre los quijotes de hueso de traque sangre al efecto normal también se le va a añadir un incremento de la reducción de daño de escudo óseo en un 2% y el servicio de sanguino otro legendario que va a añadir un tercer stack restitución para profano la marcha fúnebre se va a ver modificada y también se va a provocar además de lo que ya venía provocando un incremento de daño de golpe mortal y de espiral de la muerte no estoy recabando los porcentajes ni los números porque eso posiblemente lo modifiquen y como veis aquí los por los números en los que son los incrementos de estadísticas hace referencia a un nivel de 940 porque sabéis que para el 7.2 van a ser 970 si mal no recuerdo y todavía no se sabe la forma en la cual se van a incrementar ese nivel bueno el incremento de daño para el caballo de la muerte profano va a ser del 15% para ese legendario para el cazador de demonios para caos tenemos modificaciones en achor el hambre eterna que va a añadir una tercera estadística la maestría y después un cambio similar tanto para sacrificio de lo ramus como para los estabilizadores biónicos de tal forma que el bonus de daño que van a provocar estos legendarios va a contar a partir del primer objetivo y no desde el segundo como se estaba contando ahora mismo en el 7.1.5 el bonus de daño para el sacrificio de lo ramus es de carga vil y bueno aquí no tengo apuntado el bonus de año de estabilizadores biónicos vamos a ver si aquí lo pone y no no te pone aquí tampoco la habilidad a la cual provoca este incremento de daño para caso de venganza se va a producir una modificación de amban brazos perdidos del rapiñador añadiéndose un tercer stack que va a ser la esquiva pasemos ya al ruida que el ruida en equilibrio bueno perdón en restauración tiene bastantes modificaciones para todas las especializaciones cambios en echo raid creador de mundos añadiéndose un tercer stack la celeridad para equilibrio como ya hemos mencionado la promesa de lune dios a la luna va a añadir también un incremento del daño a cólera solar y golpe lunar para el feral se van a poder se van a provocar modificaciones en el sello titilador y en las amputadoras rojas ígneas para el sello se va a provocar además un incremento la regeneración de energía del 5% y para la pieza de piernas tu siguiente amputar además no va a costar energía aparte de los beneficios que están provocando ahora mismo seguidamente para el caso de guardián la cabeza de corazón de roble va a provocar que piel de corteza de 45 de ira más 30 de ira durante tres segundos hasta ahora estaba aportando los 45 más 15 durante tres segundos entonces pues bueno se está duplicando la cantidad de ira que le está provocando este legendario para caso de restauración paso de hoja bueno bastantes cambios primero el consejo del titano oscuro también va a incrementar la sanación periódica de perdón también va a provocar que la sanación periódica de flor de vida tenga una probabilidad de activar el bus de sanación final piedra lacrimal de lunes aquí se ha provocado un nerfeo vale vamos a tener un 15% de probabilidad de adquirir un recrecimiento cuando somos afectados por el crecimiento salvaje antes había un 20% de probabilidad que tus objetivos afectados por el crecimiento salvaje se les aplique el rejuvenecimiento cambios en la caricia de sony también va a reducir el tiempo de cd de corteza de hierro en un 25% aparte de lo que estaba provocándose actualmente vamos a bajar un poquito más la esencia de infusión los objetivos por debajo del 60% de salud se van a sanar un 60% más por tu hechizo tranquilidad antes era un 50% los que estén por debajo un 50% de salud y se sanó un 50% más por lo tanto aquí ha habido un incremento del 10% en todos los porcentajes sabiduría diamantzul aquí tenemos un rediseño cuando rejuvenecimiento sana un objetivo por perdón con el 100% de vida su duración se va a incrementar en tres segundos hasta un máximo de 15 segundos por castellos es decir por cada vez que la estemos aplicando vale se entiende seguidamente cambios para el cazador en todas las especializaciones se ha provocado una modificación de la máscara vudú de cazador de sombras añadiendo se el golpe crítico como tercera estadística para el mago en el caso de todas las especializaciones tenemos cambios para la batalla final de ver obir añadiendo según tercer está como golpe crítico y después había por ahí algún sitio en el que te ponían cambios en el fragmento de el exodar pero realmente no se ha provocado ningún cambio lo comprobar en el juego y no hay cambios en cuanto a fuego tela de ignición de pirotex llamas del fénix va a reducir el tiempo de reutilización de combustión nueve segundos en lugar de los seis segundos que está provocando actualmente pasemos al monje que el monje como veis también tiene bastantes cambios en para el caso del tejedor de niebla tenemos cambios en el ojo de cogidus el vigía cada vez que niebla reconfortante sana a perdón sana la absorción de tu siguiente cristalidad vital se va a incrementar un 3% cuando era antes un 1% esta que hable hasta 50 veces en lugar de 100 veces por lo tanto se va a provocar el efecto más rápido y en mayor cantidad también se ha solucionado con respecto a este legendario un bug con los hombros legendarios de tal que de tal forma que estos hombros legendarios afectaban negativamente en estos cómputos de las acumulaciones vale entonces pues bueno ya se ha solucionado ese tipo de problema envoltura de invierno de obis ha habido aquí un ligero rediseño cada vez que niebla envolvente sana en su bono de sanación tiene un 50 por ciento de probabilidad de saltar a un aliado herido en 30 metros cambios en irza planeos lunares de era más perdonad si lo digo si no lo digo correctamente trance inspirador incrementa la sanación de vivificar un 20 por ciento y hace que sane a un aliado más pasemos ya al caminante del viento y voy a otro folio ya toque prohibido del maestro oculto este legendario también va a incrementar el daño de toque de la muerte en un 40 por ciento el eclipse de katsuo tiene un ligero en el feo reduce el coste de puños de furia en un punto de chi en lugar de en los dos puntos de chi que estaba reduciendo de tal forma que va a costar dos puntos de chi en lugar de uno bueno de ligero en el feo nada no el doble tapa de cuerno para beber aquí también ha habido un nerfeo la duración de tormenta tierra y fuego se reduce 0,4 segundos en lugar de 0,6 por cada punto de chi gastado marca la legión añadido la maestría como tercera estadística el condensador del emperador hace que consumiendo chi se incremente el daño de relámpago crepitante de jade en un 100% en lugar de un 50% y se reduce su coste en un 5% destacable hasta 20 veces ese no aparece aquí en las notas vale pero tengo aquí apuntado que también se ha provocado ese cambio veremos a ver lo que queda vale porque si no están las notas no te sé yo decir paladín cambios comunes para protección y sagrado la guardia de uter va a añadir la celeridad como tercer estar para sagrado la mano de fedetir reduce el tiempo de cd de imposición de manos en un 70% en lugar de un 60% para protección tielca talla de ferren marcus además de perdón si afecta escudo del vengador vale además de saltar a dos objetivos extra incrementa el daño de escudo de vengador en un 20% por último para represión a ver este que tal lo digo aegis jamuz jamuz los guardabrazos del sobrecogimiento añade el golpe crítico como como tercera estadística además el escudo de venganza que activa tendrá un 100% del que le correspondería vale se aumenta en un 100% en lugar de aumentarse en un 200% ahí un pequeño inerfeo pero bueno no sé si era necesario que se incrementase el escudo de venganza en un 200% pero bueno era una previsión ahí un chiste de estos para el sacerdote vamos a bajar un poquito más tenemos en disciplina cambios a scope sagrario de ivagón ahora también va a aumentar la absorción de palabra poder escudo en un 20% para sagrado cambios en dos legendarios la voluntad inquebrantable de muce hace que cuando tu salud está por encima del 50% en lugar del 75% se reduce el tiempo de lanzamiento de sanación relámpago sanar rezo de sanación y punición aquí se ha reducido el límite de salud para el cual se dispara este legendario y también se ha introducido una reducción en el tiempo de casteo de sanación relámpago por otra parte también tenemos cambios en el motivo oculto de ramal el bonus de sanación que se provocaba por el rezo de alivio es del 20% en lugar del 15% para el caso del sacerdote de sombra cambios en en perdón en caram guirnalda de iridi que además va a aumentar el daño de palabras o perdón el daño de las sombras cuando estás en formación un 3% vale además de lo que ven venía produciendo creo que éste lo que hacía era aumentar la sanación del abrazo vampírico o algo así cuando estás en forma del vacío bueno grilletes chamuscados de amun cada vez que palabras sombras dolor y toque vampírico infligen daño tu siguiente descarga al vacío va a obtener un 3% en lugar de un 4% más de daño y se va a acumular hasta 50 veces aquí ha habido un ligero en el feo vale estaba muy bien este legendario bueno pues ahora yo creo que también va a estar bien pero bueno va a ser más más suave no en la aplicación el beneficio de que obtengamos de él y para el pícaro todas las especializaciones se van a ver afectadas del cambio en voluntad de valida va a añadir la maestría como una tercera estadística para chamán mejora esto es lo que estamos diciendo antes ahora él va a ver un cambio en justicia absoluta de acá y no de tal forma que la tigazo lava hace un 50% más de daño en lugar de un 30% cuando tus hechizos o tus armas están potenciadas por lengua de fuego y estigma de escarcha tienen que estar ambas potenciadas según estáis viendo perdón que me lo como aquí que dice que estén las dos ambas voz vale entonces eso es algo que yo creo que eso lo tienen que quitar vale tiene aquí tenga una modificación en lo que es la mecánica de ese legendario no te condiciona mucho el tema de pues de los talentos y si no es válido una determinada combinación de talento pues tú me dirás voy a subir aquí un poquito vale venga vamos a continuar con el brujo todas las especializaciones se van a ver afectadas de pilares del portal oscuro que va a añadir la celeridad como tercera estadística para fricción golpe oscuro de sacrolás se va a ver modificado de tal forma que también va a incrementar el daño de corrupción un 15% antes solamente ralentizaba el objetivo en un 60% para el guerrero todos se van a ver afectados por la estratagema intemporal añadidos el golpe crítico como tercera estadística al igual que las esposas sanguinarias de manoroz que también añaden el golpe crítico como tercera estadística para protección cambios en caída de los muros embate con escudo va a reducir el tiempo de la utilización de muro con escudo en cuatro segundos y ahora también va a incrementar la generación de ira de embate con escudo en dos puntos para el caso de vigor del dios del trueno cada enemigo que golpes con atronar va a reducir en tres segundos en lugar de en un segundo el tiempo de reutilización de grito desmoralizador y con esto ya tendríamos todos los cambios que va a haber para el 7.2 al menos por el momento en el caso de legendarios espero que el vídeo no se ha alargado mucho 16 segundos según yo tengo aquí en el cómputo más o menos bueno vamos a acabar ya vale espero que os haya gustado que se ha parecido interesante si opináis que alguna de estas modificaciones debería hacerse o que todavía queda algún legendario que debería modificarse en algún sentido pues porque no es viable actualmente pues ya lo comentáis de acuerdo espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis a like que os suscribáis y que compartáis que visitéis WPP periódicamente os pondré el enlace del perdón en la descripción del vídeo el enlace al artículo WPP y nada que paséis un buen día una buena tarde o una buena noche nos vemos en el próximo vídeo por Aceroz WPP y nada que paséis un buen día